Hay un flow, hay un flow que se oye en La Habana Hay un flow, hay un flow que se oye en La Habana Hey yo, vengo de La Habana chapeando bajito Baleando en el tiempo sin clave ni nada Vengo con mis negros boleros, pero sonteros Paleros con guerra, agua Dime que pasará, no me llores cuando yo me muera Yo no quiero flores, el vidafio dejo Aquí ya soy negro que fue mucho Entre los muchos y primeros de los pioneros Caballero Hay un flow, hay un flow Hay un flow que se oye en La Habana Hay un flow, hay un flow Hay un flow que se oye en La Habana Hay un flow, hay un flow Hay un flow que se oye en La Habana Tengo un son refleto de ritmos y sentimientos Se te mete dentro como lo hace mi guitarra Como primavera, como primavera, como primavera, como primavera, como primavera, que se oye en la Habana Hay un son, hay un flow, hay un son que se oye en La Habana Hay un son, hay un flow, hay un son que se oye en La Habana Mi música una, negro de la cuna, orilla, cultura, esencia, yoruba, carabalí Mi son from the street se llama banda, mi lumba no para aquí Si quieres de esto, no para el cuerpo Y si sigues lento, fúmate en esto Gracias